Gracias por continuar con nosotros. La Contraloría Distrital abrió proceso de responsabilidad fiscal por la suma de 509 millones de dólares en contra de 15 personas que hicieron parte de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá entre el 2011 y el 2014. El ente de control explicó que hubo varias irregularidades en la venta y en la compra del 31,92% de la empresa transportadora de gas internacional SATGI. Entre los primeros en responder por estos hechos se encuentra el exalcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, quien al igual que otros miembros de la Junta Directiva tendrían que entregar detalles sobre esa operación. Después de las maniobras que se desarrollan alrededor de la venta del 31,92% de las acciones de la empresa de energía Bogotá en TGI en el 2011 por 400 millones de dólares y la recompra de ese mismo paquete accionario tres años después por 880 millones, más la inversión en comisiones, asesorías y otros monumentos a propósito de esta misma venta de 29 millones de dólares, ha encontrado la Contraloría, que es necesario después de ese proceso auditor abrir juicio de responsabilidad fiscal contra toda la Junta Directiva de la empresa de energía de ese momento para que explique las circunstancias por las cuales se vende y se recompra con un precio 120.